Miren Diana que pelirroja es Me gusta Estamos Esperando el metro Video en el metro porque nunca hacemos video aquí Solo en los buses Miren le cambié el cabello Yo también soy pelirroja Pero se va a calmar No se preocupen En uno o dos videos ya Regresaré a mi tono El mío se va a poner peor porque Me lo voy a volver a cambiar Pero está padre Pues sí, así es Miren el metro Has visto un 360 del metro Pero no quiero que todos vean que les estoy enseñando Lentamente Vamos a ir a comer comida mexicana Es que ya hay muchísimos lugares de comida mexicana Y hemos quedado atrás en nuestras reviews mexicanas Estamos bajando los del metro Bueno, no, ya las bajamos Y ahí que abajo hay un Solo como una placita Ah, perdón, había apagado todo Pero pues Estamos haciendo unas compras de últimos minutos Compramos el bloqueador de Gisela Un barniz Poquitas casas de blanqueador Y un vaselina Porque como me enfermé Tengo los labios lastimados Esas niñas van de uniforme Porque ya hoy todos entraron a la escuela Hoy es el back to school en Corea Después de como tres meses que se echaron de vacaciones Los muchachitos por fin vuelven al estudio como se debe No sé por qué hemos estado saliendo mucho por esta área de segundo última vez Pues como que nos da por tiempos Primero ganábamos mucho como Yung, Dong, City Hall City Hall y The One Y The One Y luego mucho Hongdae Hongdae, luego fue mucho Dongdaemon Sí Y ahora es Yongmo La, 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 la Miren, seguro todos comen este café, ¿no? Ah, sí, miren Cocine No sé, a mí la verdad es que Ese café no me gusta mucho A mí tampoco Ni aquí ni en México Pasé por fuera ese café muchas veces que está en zona rosa Wow, es carísimo ¿Sí? Y este Sí, es más caro que aquí Bueno, porque es importado Ah Pero pues Imagínense que difícil es pegar todos los bimbos Para que tu honey bread te quede así Es muy complicado Pero por ejemplo De Coffee Bean De Coffee Bean Coffee Bean es súper Un poco caro Porque es más o menos tipo precio Starbucks Yo creo que es un poquito más barato que Starbucks Pero por ejemplo A mí me gusta más Coffee Bean en México que aquí Aquí es de los de cadenas Creo que Coffee Bean es de los mejores ¿De dónde saqué esa canción? Y este restaurante mexicano Lo encontramos la otra vez que estábamos por aquí Y estábamos buscando qué comer Y está en un callejóncillo que no No, no está muy a la vista Amigo, Dios no sonríe Sin que lo mire Y voltea Es un bebé Según esto Es de pesa que quería ir en town Oh, I'm busy Oh my God, you're in town No, no Because I'm something I'm sorry for something about her liver So, can I take your time 5 minutes or Sure Oh, thank you ¿Dónde estamos? México ¿Quiere que nos hagamos un examen? No, ahí no Bueno, vamos ahora a este lugar que se llama Dos Tacos Que dice que es Mexican Food Tenemos unos regalos Miren, espéanlos Nos encontramos un tipo que nos hizo hacer una encuesta eternísima Y solo lo hicimos para regalarles algo El tipo trabaja en el gobierno de Corea Entonces nos pidió que hiciéramos una encuesta sobre Han River Y pues, nada Luego vamos a pensar cómo le regalamos esto Gracias Así es Vamos a sentarnos junto al letrero de Oh, y sus mesas son muy grandes, ¿no? Miren ese puesto de tortas Oh, lo que daría yo por estar con esa mirinda Con mirinda Y todas esas salsas y limones ahí para los tacos Vamos a ver el menú Entonces, ahorita no Hay taco ensalada que se ve de chimichanga, nachos, tortilla, flauta, tortilla sauce Las fotos, pues, se ve como comida mexicana, pero como de Estados Unidos, ¿no? Miren ¡Uh, qué bonito! El zócalo Creo que nunca les hemos contado, pero hay algo bien particular de los tenedores en Corea Que son falsos Aquí son, si pueden ver, como cuadrados Tienen la puntita chata en lugar de puntiaguda Lo cual es muy raro, porque El tenedor es este Para picar, ¿no? Exactamente Entonces cuando, por ejemplo Donde es más difícil o con lo que es más difícil es como con ensalada, ¿no? Nunca en la vida logras picarla Ya con otras cosas que son más grandes, pues ya Se lo metes con mucha fuerza y lo agarras Pero es muy raro Como que no saben la función real del tenedor Tienen un fútbolito, la bandera de México ¿Por qué no? Tengo la comida Yo pedí un taco de... Digo, un burrito de camarones con carne de res Y Diana pidió unos tacos al pastor El burrito tiene mucha col ¿Sí? Ah, me hubieras dicho sin col Para que mi dinero vacío ¿Qué salsa será? Roja Vamos a probar Salsa roja El taco ya viene con una salsa verde Con una salsa verde, sí Pero... Vamos a ponerla roja Un poquito porque pica ya ¿Quieres más? Ah, ¿no tendrá limón? Voy a pedir limón Estábamos hablando de que nos sirvieron La verdad es que tardaron como 3 minutos en darnos nuestra orden Lo cual está súper padre si llegas muriendo de hambre Pero... Pues eso quiere decir que... La comida... Todo está prechosa O sea, la carne ya estaba precocida Porque no hay forma en que la carne se coce en 3 minutos Y saques un plato Por ejemplo, el burrito No puedes cocer la carne y preparar todo esto en 3 minutos Tiene copia, ¿no? Sí, sí tiene copia ¡Wow! Sí, yo dije, ¿cómo se va abriendo esta angustia? Estos extra por la copia ¿Está bueno? No, no, no se puede cocer, pero le falta salsa Pruébala, la carne no sabe pasar O sea, le falta muchísimo sabor Sí, le falta sabor Está buena Está buena Pero sí le falta sabor Pero le falta sabor Está muy rara su forma, o sea, es como... Es como una crepa japonesa Como... Ay, te regalo un buquete de rosa Un buquete de frijoles con... ¿Cómo se llama esto? Con colo ¿Está de centro? ¿Este o el de coreanos? Este ¿Sí? ¿Definitivo? No, definitivo coreanos ¿Quién de coreanos no? Vatos es el peor Pero el segundo peor es coreanos ¿De acuerdo? Muy bien, pues así vamos Luego les vamos a hacer el top 5 restaurantes mexicanos en Seúl ¿Qué te pareció? Pensé que no me había llenado La verdad es que sí está rico No sentí que fuera auténtica mexicana Pero... Pues es un burrito Y estaba bueno Y tenía carne Y tenía camarones Y su salsa Su salsa sí está muy buena La verdad Yo me compraría Más salsa Diana Diana, ¿tienes cero? Cero control sobre la cámara Tengo cero control sobre la cámara Porque todo lo hace Gisela Yo hago todo lo demás ¿Quién lo quiso? ¿Quién lo quiso? No, pues nada Mis tacos también estuvieron Gracias Increíble No, como dice Gisela Está rico Los tacos son mucho pastor Pero en sí está bien La salsita estuvo súper bien Y me trajeron... Mucho limón O limones Ajá Y pues ya eso ayudó mucho El plus más grande En mi opinión Es que la tortilla tenía copia O sea, venía con las tortillas Las dos muy delgaditas O sea, como la tortilla normal de Corea Que es muy delgadita, ¿no? Y pues nada Eso nadie en Corea lo hace Y es una cosa como súper mexicana Entonces... Una pregunta ¿Ustedes cómo le dicen a este? ¿Limón o lima? Es el amarillo Nosotros les decimos lima Pero resulta que son limones Y el verde es la lima Mucha gente de México me ha dicho Que sí es verde lima Amarillo limón La salsa está muy chiquita Miren Pero pica súper bien Pero está buena Sí, tiene buen sabor Y las salsas hacen mucho A un restaurante, ¿no? Muchas de nada Venimos a comprar donas a Dunkin Y hay donas de cacao Y donas de Winniepoo Estamos aquí con un amigo Pero él no quiere estar en cámara Porque él es chiquita Así que no voy a mostrar su face Solo su salsas de Navidad ¿Estás hablando de mí? Sí No, no estoy mostrando tu face Su salsas de Navidad Porque es en Marcos Así que es el Navidad en Corea Sí Porque acabamos de pasar el año nuevo Como dijimos El Navidad aquí no es el final Hasta que esté realmente el final Sí Porque eso es lo que hacemos Cuando tengamos tiempo libre Vamos a comer kimchi jigue Tenemos que hacerlo en inglés Porque él no habla español Sí Él es nuestro hermano mayor Estamos bebiendo kimchi jigue Porque nuestro amigo está en una dieta Estricta dieta ¿Estás editando después? Sí, claro No, es vivo No, I'm just kidding No, es vivo Sí Gracias.